Amigos genoveses, como concejal de este municipio de Génova, me siento muy honroso de acompañar al doctor Luciano Grisales, porque es un tipo que se afana por los campesinos, está pendiente del agua, de la minería, es el único que defiende estas cordilleras donde yo pertenezco al municipio de Génova. Por eso los invito el 11 de marzo a votar por la L y el 101. L 101 es confianza, súbate a la confianza.